Este taller consistió en tres encuentros donde se le indican las principales herramientas e ideas básicas para que los destinatarios del mismo puedan desarrollar su propio microemprendimiento. ¿Microemprendimiento respecto de cualquier rubro? De cualquier rubro. En realidad nosotros le brindamos una capacitación. A partir de ahí, cualquiera que pueda tener una idea de negocio, la que sea, por más pequeña o sencilla que sea, nosotros le damos las herramientas para que lo pueda llevar adelante en la práctica. ¿Los destinatarios principales o los asistentes son los alumnos del instituto y también público que ha querido sumarse? Particularmente el convenio de trabajo ha sido con los alumnos de los colegios. Lo que sí es algo que hemos visto es la diversidad de edades, porque al tratarse un CEDMA, un centro educativo de nivel medio para adultos, nos encontramos tanto con que los destinatarios son chicos jóvenes como también personas adultas, a los cuales les interesó el taller. ¿Qué apreciación hace usted con relación a esta vinculación que se establece desde el ámbito universitario y la facultad y distintos niveles educativos u otros sectores de la sociedad? Bueno, la verdad que como coordinadora del programa Amartya Sen, nosotros hemos tenido experiencia no solamente con los CEDMA, sino tenemos otro proyecto con colegios de nivel medio. Y la verdad que se ve un resultado bastante satisfactorio. Yo creo que incluso la gente se ve sorprendida de cómo la universidad, y particularmente la Facultad de Ciencias Económicas, sale del territorio universitario y empieza a articular con los distintos sectores de la sociedad, particularmente acá con colegios. Y la respuesta que vemos por parte de la gente es muy satisfactoria. Nosotros como talleristas también lo vemos y el interés que muestra la gente también es algo de valorar.